Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy en un juego de terror. Os voy a leer la descripción de Steam. Encontrar a Frankie te invita a participar en el terroríficamente retorcido concurso de parkour de Frankie. Deslízate sigilosamente entre horripilantes personajes, supera carreras de obstáculos, balanceate y salta por desafiantes circuitos de parkour. No querrás perderte este concurso. Pues nada, vamos al concurso. No me inspira mucha confianza cuando estoy viendo aquí gente un poquito pocha. Pero bueno, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de nada voy a bajar un poco el sonido, ¿no? Y si vengo hambriento, ¿qué pasa? He vuelto a subir la sensibilidad del ratón porque he notado un poco me... Vale, vamos a darle. Circuito completo. Eh... ¿Cómo? ¡Uy! ¡Dos! Pero yo no me sé poner así, ¿eh? Yo puedo apretar el botón de correr. ¡Eh! Se lo ha comido. Se lo ha comido por tramposo. ¿Tutorial? ¿Por qué tutorial? ¿Por qué tutorial? Yo quería correr sin morir. Eh... Parece que los otros concursantes han muerto misteriosamente. No estoy seguro que me ha ocurrido, pero bueno, aún estás aquí. Frankie no se siente como él mismo hoy. Normalmente no va... ¿En serio? ¿Qué me estás contando? ¡No! Busca a Henry arriba. Vale, ¿y cómo subo? ¿Puedo pasar por aquí? Eh... ¿Rompedores restantes? ¿Uno de tres? Eh... Y el tiempo ese corre que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí hay otro! Pero no puedo entrar. Si tengo alarma de fuego tampoco. Jeje. ¿Cómo entro ahí? Interesante. También tengo que subir arriba, ¿eh? O sea que... ¡Eh! Aquí hay otro. Uno de tres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigo! ¡¿Qué son estos?! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Ya no es saber! Bueno, de momento está guay, ¿no? De momento... Se ve hasta chulo y todo. Eh... Si algo funciona, no debería tocarlo, ¿no? No sé. No sé. No sé. A ver, la puerta. Si se abre esta puerta... Llave necesaria. Vale. ¿Esta caja? No. Las cajas no se pueden interactuar, ¿no? No. Vale. Aquí da un poco... Vale, vale, vale. Interesante. Y estas cajas de aquí, que no las he visto, pero por si acaso... Nada, ¿no? No. Nada, nada. ¿Aquí ya no se puede hacer nada? Perfecto. Vale, pues esa palanca ha servido para esto. Vale, estoy viendo uno más. O sea, estoy viendo este... El que está allí al tras... Vamos a darle, ¿va? Vamos a hacer parkour. No, tío, no. No, no. Esto no es parkour. Esto es hacer el tonto. Porque lo he hecho mal que recibe, básicamente. No, no puedo subir por aquí. Voy a intentar encontrar la manera de subir antes de tocar el botoncito. Claro, podemos tocar... Tanto el de arriba como el de aquí abajo, obviamente. No, no puedo. ¿Eh? ¡Ah! Vale, la colchoneta esta, loco. Eso yo no lo sabía. No, por aquí no voy a ir. Hay otra colchoneta ahí. No, no hay ninguna. Entonces me tiro por aquí. Subo aquí. Le doy aquí. Y le doy ahí. Vale. Vale, a ver. ¡Ah! Se ha abierto esa puerta ahí. Vale. Esto lleva puzzles, ¿no? Por lo que veo. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? No me ha dado tiempo a ver. De verdad, no me ha dado tiempo a ver nada, eh. Concursante, ¿cómo? Viene Franky. Perdona. Aquí no puede meterse, ¿no? Ese es Franky. Hola, Franky. Hola, Franky. O sea... Que no le gustan los... Ah, vale. Los tramposos. Ya, pero yo no quiero hacer trampa. Concursante fuera de los límites. No, 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 no. Aquí me quedo. Franky, tranqui. Estoy aquí, seguro. No te preocupes. Hola. Qué guapo. Hostia, que me pilla. Vale. Ya, pues tengo un problema. Ahora, ¿cómo vuelvo yo? Venga, va. Adiós. Corre. Corre. Aquí no me puedo hacer nada, ¿no? Vale. Aquí no me hace nada. Lo siento, Franky. No te caigas abajo, por favor. Hostia. Y tengo que saltar. Ah, pero me puedo enganchar. Me puedo enganchar. Me puedo enganchar. Me puedo enganchar. Hay una manera de engancharse, pero no sé qué tecla es. Hostia, que se suba a rebelde. Vale, a ver. Hostia. Mira, me ha dejado... He hecho un cromo, ¿eh? ¿Un cromo? O sea, me he metido de hostias. Entonces, cuando yo me meto aquí, ha pasado algo ahí que no se ve. Jeje. Vale, al menos aparecemos aquí. Bueno, hay una tecla que aparece, ¿eh? ¿Cuál es? Interactuar. Ya, pero entonces... Ah, mi hostia. No. Ops. Corre. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate ahí, que si te ve... Te revinta contra el suelo, loco. Vale, entonces haces así. Vale. Lo he pillado, qué guay. Me gusta. Pero... Lo que no voy a ser... Hostia. Yo puedo... No. Joder. Bueno, al menos no viene Frankie diciendo que ha hecho trampa. No. No. Habla. No. 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 No... No. No... No. No me lo creo, no sé cómo... No me lo creo, lo he conseguido Frankie, que voy a llegar al final del programa ¿Qué? Explora Voy a subir por esas escaleras que me apetece Vale, 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 interesante, ¿eh? ¡Oh! No, no he saltado ¿Cómo que no? A ver, a ver, a ver, ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos de aquí? ¡Hostia puta! Me mola, me mola, me mola, me mola ¿Y de aquí? ¡Oh! Ya, pero entonces son tres Uno está abajo, entonces, ¿no? Sí Vale El siguiente, que es este de aquí Y el tercero, lo vi antes abajo Lo vi antes aquí, 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 aquí Ahí estamos, vale Se ha activado una puerta, pero antes de ir a esa puerta yo quiero ver todo ¡Hostia! ¿Por qué? ¿Por qué me ha hecho esto el juego? ¿Loco? ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! El tobogán este Bueno, lo que sea de esto Yo quería ver... ¡Hostia! Si doy un salto No me deja ¡Ja, ja! No me deja, no me deja Yo quiero explorar todo A ver, vamos a ver Se ha abierto una puerta, no sé ni en dónde O sea que por aquí podemos subir ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Telefonillo! Me gusta Claro, es que me estaba perdiendo todo esto Claro, yo quiero ver todo Se supone que es de terror Vale, se ha abierto una puerta Esa puerta de ahí Madre mía A ver, esto me hace ilusión Si se me da bien No, aquí ya no puedes hacer nada Aquí ya te rompes la cabeza ¡Ja, ja! Ya te rompes la cabeza Bueno, pues nos vamos por aquí A ver Hola Yo estoy aquí Interactuar con él Interesante Interesante ¡Eh! Vale, pues nada Vamos a ver Un reloj ahí y todo O sea que Vale A ver Entonces yo si lo activo No voy ni corriendo por aquí ¡Tututututu! Vale, le damos un salto Le damos el otro Vamos corriendo Y activamos este de aquí Bajamos al revés ¿Se podrá al revés? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí Mucho más fácil, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! ¡Que llegamos! Vale Yo es que normalmente voy al revés ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo damos Que llegamos! Eh, me está dando rollo esto, eh Sí, 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 sí No he podido salir de ahí casi de la escalera Ni nada, tú A ver Frankie Compórtese, por favor Creo que tengo que presionar aquí Sí o sí Vale Y se supone que se ha abierto algo Que tendrá que ser abajo del todo, ¿verdad? La parte esta que ponía solamente Trabajadores, ¿puede ser? Esta aquí de la izquierda Ah, que viene, que viene, que viene No, que me pilla Me pilló, tío, me pilló Vale, vale, lo voy a hacer rápido otra vez Es que claro Yo me he esperado Porque pensaba que se cerraba y no venía Pero que va, que va Esto se ha cerrado y ha abierto Claro, estamos en su juego Si bien, vamos a ver En serio, en serio, en serio, en ese momento ¡Eso es Vuitrón, tío! ¡Eso es Vuitrón! 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 ¡Por favor! ¡Vuitrón! ¡Eso es Vuitrón! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver! ¡Por aquí puedo saltar! ¡Aquí! ¡De acuerdo! ¡Y de aquí! ¡Salto aquí! ¡Pero era para llegar allá arriba! ¿Qué? A lo mejor tenía que haber sido saltando desde ahí, ¿no? ¡Desde aquí! ¡Hostia! ¡Qué guay, eh! Vale. A ver. ¡Wow! No llegó. Puedo saltar aquí. De aquí puedo saltar aquí. De aquí puedo saltar y tocarlo en el aire. No. No, no. No se me lo he inventado. Me lo he inventado. ¿Esa puerta se puede abrir? No. Vale. Pues... Primero tengo que llegar allá arriba. Claro. Y para llegar allá arriba... A no ser que llegue aquí y de aquí salta allí. ¡Eh! Sí. Era así. Deja de pasar. Era así, era así, era así. Bueno. Es así. Perdón. Coges. Y te sueltas aquí. ¡Opa! Y te sueltas ahí. Perfecto. Pues vamos. Tu, 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 tu. Venga. Tu, 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 tu. Listo. Pero no he encontrado lo que me han pedido que busque. ¿No? ¿No? ¿No lo he encontrado? Bueno. Bueno. Pues... Voy por aquí. Muy bonito todo, eh. La fábrica. Me encanta. Preciosa. Sí, yo me quiero ir de aquí ya. Hostia, tío. Otro que... Madre mía. ¿Por qué este camino? Porque me da curiosidad. No lo sé. Hostia. Aquí pasará algo. Se ha activado una puerta. Uy, 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 uy. Amigo, ya sé dónde estamos. Lo acabo de desbloquear. Qué guapo, ¿no? Que pueda desbloquear áreas. Oye, me mola. Eh, de algo va a ser ruido ir por ahí. De algo va a ser ruido. Incluso me colaría ahí, pero creo que no me va a dejar el juego, ¿no? No, no me deja. Vale, pues nada, vamos a seguir. A ver qué pasa por aquí. Hostia, qué grande es esto, ¿no? Oye, Jike, que si pisamos eso, va a venir otra vez. Aquí. He colgado este. Escóndete. Aquí no me ve, ¿no? No me ve. No se pueden hacer trampas. ¡Epa! Aquí estamos. Hostia, qué mareo. qué guapo, no, no, salta, hola, dios, qué mareo, vale, no, esta, no, esta, no, al menos ahora no me sigue nadie, que eso es peor, eh, cuando te sigue el bicho este no mola nada, no mola nada, no mola nada, o sea, tal cual, hostia, hostia, vale, qué guapada, ay, cabrón, joder, que eso es tomado, de verdad, mira que tampoco es gran cosa, no, que eso hay, no sé, estaba subiendo el suelo, pero, si toca ir al rollo, vamos a mirar aquí primero, joder, soy buena gente, soy buena gente, soy buena gente vale, me he quedado igual, me he quedado igual, puedo sacar este de aquí, ya, pero... ¿Cómo? ¿Cuacua? ¿Flash? ¡Ah! Radar, vale, y qué, radar y qué, no lo entiendo, no lo entiendo, radar, yo quería sacar a este, pero es que no puedo, y esto no sé cómo va, la verdad, le das, le das, le pones flash, o radar, pero... no sé, vamos a ver, a lo mejor llevándolo así, yo qué sé. ¡Ah! Está en el mismo radar, pato, haz algo, ¡ah! con el botón derecho, con el... tócate las narices con el botón derecho, amigo, con el botón derecho, unas escaleras para subir por aquí, bueno, va a subir, no sé, 10 horas, asideden para subir por aquí, bueno, va a subir por aquí, ah, claro, cabeaban las piezas de este video para subir este ál crapito, tenha dropado, außer a la triera, vale, vale. ¡Ah! Estas que yo me tiro, estas que yo me tiro, utiliza para buscar objetos en zonas ocultas Vale, entonces tengo que subir por un lado, ah por aquí Vale, interesante Uy, que se me ha cabreado A buscar los teléfonos, corre Vale, aquí tengo uno, aquí tengo uno, aquí tengo uno Siguiente teléfono, por favor Aquí a mi derecha tengo otro Vale, tres Es que no sé si viene algún bicho por mí o algo Claro, es que eso es importante Porque ya a lo mejor Eh, a ver, a ver, a ver, tengo otro por aquí ¿Dónde? Sí, viene alguien, viene alguien Se ha cabreado mucho Que cabrón, ¿no? Que cabrón Que cabrón En fin, lo voy a dejar por aquí Sí, yo creo que lo voy a dejar por aquí, va a ser lo mejor que puedo hacer Espero que el juego, sinceramente Os haya gustado La verdad Me parece entretenido Divertido también, por supuesto Eh, también Te pone en tensión Por supuesto Quiero que si paso por esos sitios Él puede verme No estoy seguro Bueno, ya sabe por dónde viene Aquí Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba En fin Espero que os haya gustado En medida de lo posible Si ha sido así Ya sabéis Dejad un like Compartid Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Y a cuidarse ¡Suscríbete!